Te vengo a decir adiós Porque tú no me comprendes Me voy a alejar de ti Para ver si así me entiendes Me duele en el corazón Yo no me explico este llanto Si adorándote yo tanto Quiero decirte adiós Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Vive feliz Aunque yo me quede triste No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido Nunca me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Yo te adoré Y tú nunca me quisiste Y tú nunca me quisiste Mi Dios Y tú nunca me quede triste Porque tú no me vayas a olvidar Gracias por ver el video.